En este momento hacemos apertura de la segunda versión del concurso de canto mi voz consentido concurso que estará premiando a las tres líneas más importantes lo que es canción inédita, voz profesional pero también hay un espacio para los jóvenes que quieran interpretar las diferentes canciones entonces el llamado exclusivo es a todos los jóvenes para que participen en esta convocatoria que desde la Casa de la Cultura y la Casa de la Juventud le hacemos llegar acá a unos rincones más apartados del municipio de Riosucio hoy vamos a presentar a los diferentes artistas, tanto Belén de Bajirá como Cabecera Municipal entonces es decirle que desde la Casa de la Cultura estamos impulsando la música ayudando en cada uno de estos espacios a nuestros artistas para que sean escuchados para que sean visibilizados, porque a través del arte y la cultura podemos cambiar la mentalidad y ese tiempo ocupado de nuestros jóvenes podamos implementarlo en cosas producentes tenemos muchos talentos escondidos y es la oportunidad de nosotros mostrárselo al mundo pero también decirle que desde la Casa de la Cultura tendrán el apoyo incondicional para sacar todos estos procesos adelante En esta ocasión le estamos dando apertura a la segunda versión del concurso de canto mi voz consentido invitar a todos los jóvenes del municipio, todavía están a tiempo hay algunas categorías en las que todavía se pueden inscribir y participar yo creo que estos espacios que estamos abriendo desde la coordinación de la Casa de la Cultura en articulación con la Casa de la Juventud pues son para que todos los jóvenes del municipio participen y se sientan empoderados en esos espacios porque son para ellos Bueno, el concurso está programado todos los viernes todos los viernes tendremos aproximadamente 8 participantes de toda la Casera Municipal pero también de las diferentes comunidades El evento, su apertura es hoy pero pensamos que en el espacio se va a tardar aproximadamente mes y medio porque son todos los viernes que lo iremos hacer La idea es que todas las personas que no se han inscrito todavía tienen la oportunidad de inscribirse al concurso mi voz consentido Queremos hacerle la invitación a todas las personas que tengan inclinación en el canto y la composición que todavía están a tiempo de inscribirse en la segunda versión del concurso de canto mi voz consentido Este año vamos a manejar tres líneas La línea profesional para todas aquellas personas que ya han grabado al menos una canción Está la línea libre en donde pueden interpretar cualquier género y la línea de canción inédita para todas aquellas personas que componen o que escriben canciones Hoy le damos inicio, el primer día le damos apertura al concurso Hoy van a participar ocho concursantes y se hará también una eliminatoria para ver quienes siguen avanzando a la ronda final El próximo viernes también se participarán siete o ocho participantes y así se harán hasta que tengamos un número definido de cuántos participantes llegarán a la final Entonces le hacemos la invitación a todas las personas que todavía están a tiempo para que participen y se inscriban Estoy en este momento aquí en la Casa de la Cultura apoyando segunda versión de mi voz consentido Invito a toda la población del municipio de Río Sucio, en casco urbano, parte rural para que se vinculen, todavía hay tiempo para que se inscriban porque es lo mejor que puede hacer la juventud del municipio de Río Sucio Aprovechar el tiempo libre, aprovechar las oportunidades que la Casa de la Cultura con la Casa de la Juventud está apoyando estas programaciones Señoras, señores, buenas tardes para todos y todas Sean bienvenidos entonces a la apertura de la segunda versión del concurso de mi voz consentido La programación para el día de hoy será entonces la siguiente Primero, saludo de relación Segundo, palabras por los jurados Palabras por el coordinador de la Casa de la Cultura Palabras por el coordinador de la Casa de la Juventud Y la intervención de los diferentes artistas que tenemos en el día de hoy Como ya ha sido explicado, a través de redes sociales Este evento se irá todos los viernes Hasta que llegue su final Vamos a hacerle entonces Un breve recuento de cómo será entonces el orden para hoy El orden en que van a estar saliendo los artistas Entre ellos tendremos también intervención del jurado calificador como artistas Intervención musical de Katie Mar Segundo, apertura del evento por la ganadora del concurso de canto De la primera versión del año anterior, Sandri Moreno Tercero, Joyner Velázquez Mercado Cuarto, Yanni Lisette Velázquez Mena Quinto, Luis Armando Chávez Ramartínez Sexto, John Feider Palacios Gran Come Pan Séptimo, Willington David Balomeque Culfo Y Melisa Rentería Serán entonces los que van a intervenir este viernes Para que la gente esté atento Vamos a intervenir también a través de las diferentes redes sociales De la Alcaldía Municipal De la Casa de la Cultura Y de la Plataforma de la Juventud De la Oficina de la Juventud En cargo de nuestro compañero Vamos a ir entonces A la programación correspondiente para este viernes Hoy viernes Oración La oración nos va a hacer una indígena en lengua ¿Cierto? Por favor por acá Un saludo La oración nos va a encontrar Mi padre La oración nos va a parar ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Concurso en el Pankin, en el Tum, Agaya, Oberanquín, y me voy a comer Evandam, Evahim, en Tashmur, Amidiya Hur, Amidiya Hatha, Siel Kajé, y me vengo a comer más más que hasta Pitarra, y me voy a comer Evandam, Evahim, Manning in Wales. Vida de Tashmur, me voy a comer de Tashmur, Evahim, Evahim. Vamos entonces al tercer punto, o segundo punto, palabras por el jurado calificador. Voy a permitirme entonces leer una breve reseña de cada jurado, y ellos hacen su respectiva presentación. Erwin Jimmy Pérez, oriundo del municipio de Riosucio, Chocó, es una persona enamorada y apasionada por la música vallenata. Desde muy temprana edad se impulsionó por la música. Al principio de su carrera musical fue Guadachero, luego Guacharaquero, luego Pirolinista. Quienes los acompañaron en esta carrera musical en su primera etapa fueron José Luis Vega, José Luis Vega, Constantino Vega, Rosendo Zúñiga, Moselay Sala, y nuestro compañero que se encuentran en la vida, que no se encuentran en vida, William Robledo. Otros compañeros como son Wilson Prada, Leonel Valenzuela, Hernán Rovira Calvino, Edwin Vega, Eliezer Prada, Lucio Cuero y César Huerta. Además fueron constantes en la vida musical, José Luis Vega, Constantino Vega, Moselay Sala, Leonel Valenzuela, Hernán Rovira Calvino y William Robledo que ya no están entre nosotros. Hoy le da gracias a Dios y al sacerdote Javier Pulgarín Toro, porque fue la persona que le brindó el apoyo y que hoy en día Jimmy Pérez es un acordeonero profesional. Con ustedes, Jimmy Pérez. Muy buenas tardes para todos y todas. La verdad es que es muy grato para mí hacer parte de este jurado, porque Río Sucio siempre ha tenido buenos talentos, no tanto únicamente en lo cultural, sino en la parte deportiva, en la disciplina deportiva. Y la verdad es que es muy satisfactorio para mí estar por primera vez haciendo parte de este jurado, de este hermoso evento que se va a realizar a partir de hoy. Muchas gracias. Es Jimmy Pérez, talento nuestro. Hermirio Chalá Córdoba, artísticamente conocido como Somani Chalá, oriundo del municipio de Río Sucio y Chocó, se cataloga por ser una persona romántica, creyente de Dios, cantante de salta romántica, soy artista, a veces cambio las citas por el ensayo, noche de rumba por un concierto, ropa de moda, por accesorios, partituras o un instrumento musical. Y no me importa todo lo que ha tenido que dejar por el amor y la satisfacción de dar una excelente participación en los escenarios. Y la música no es lo que hago, es lo que soy, es mi pasión, es lo que amo. Hemos recorrido en varios países del mundo, como lo son México, Panamá, Ecuador, Costa Rica, participación también de Factor X 2005. Su frase es, el artista quiere ser la voz del alma, para corazones en silencio. Con ustedes, Somani Chalá. Buenas tardes. Buenas tardes, no los escucho bien. ¿Tienen hambre o qué? Bueno, esta vez por primera vez voy a estar deburado aquí. Yo sé que muchos me conocen, otros que no me conocen. Sigo un poquito necio, inquieto por lo de la cultura. Por ahí está mi hermano Edinson, más mi compadre, el hombre que es de pequeño me ha apoyado en esto. Por ahí hay otras personas también. Jorge Durán también fue un pilar en esto. Cuando yo no sabía nada de danza, me metí como loco por perea, bailar danza. Entonces, esta vez, yo creo que todos estén atentos, los participantes. Esto es un concurso serio, serio para todo el mundo, para toda la gente de Riosucio. No es fácil, para que les quede claro, no es fácil llegar a hacer un concurso de estos. Espero que en las calificaciones y en todo lo que se haga, queden contentos y para adelante muchachos. Espero que lo hagan bien sin miedo, que esto no es fácil. Gracias. Katie Alessandra Martínez Córdoba, más conocida artísticamente como Katie Mark, nacida un día de julio, cantante y compositora. Además docente y machista en educación inclusiva e intercultural, dedicada al ritmo de la salsa urbana y con proyecciones a urban pop. En la carrera musical está hace seis años y de manera profesional solo hace seis meses, donde ya existen dos canciones grabadas y con proyección a muchas más. Katie Mark. Bueno, muy buenas tardes a todos aquí presentes. Espero que estén muy, muy bien. Como el compañero lo dijo, mi nombre es Katie Mark, artísticamente me conocen así. Y bueno, estoy aquí para compartir con ustedes, escuchar esas hermosas voces y esos hermosos talentos que hay aquí en Río Sucio, que sé que son muchos, tanto en la música como en el baile y mejor dicho en todo. Así que un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Estaba entonces la presentación del jurado calificador, Somani Chalá, Katie Mark y Jimmy Pérez, encargados entonces de hacer el trabajo arduo, destacar los mejores artistas que tenemos en el municipio en este concurso de Dios Consentido. Tercer punto, palabras por el coordinador de la Casa de la Cultura, Edinson Lemos Giraldo. Buenas tardes, me alegra tenernos en este espacio por segunda vez desde la Casa de la Cultura Alonso Menas Recuerdo. La verdad que es grato para nosotros, en medio de esta pandemia reinventarnos la idea, porque somos el último sector en volver a nuestras actividades diarias. Entonces, hoy estamos en la segunda versión de Mi voz Consentido, concurso de canto que engalana a los artistas nuestros, a los artistas de Río Sucio. Entonces, yo quiero que le demos un aplauso fuerte a todos los artistas que se encuentran en este espacio, porque sin ellos no es posible hacer cada uno de estos eventos. Entonces, decirles que la Casa de la Cultura es de puertas abiertas para todos ustedes, no solo para los artistas, sino para todos los gestores, para todas las personas que trabajan en el arte, que tu coordinador está dispuesto a trabajar por esta Casa de la Cultura que a bien lo anhela. Entonces, decirles que se prenda la fiesta, pero que la gente lo haga con toda la capacidad que tiene. Entonces, bienvenido a este espacio. A continuación, palabras del coordinador de la Casa de la Juventud. Muy buena tarde para todos y todas. Como ya el compañero lo dijo, mi nombre es Perley Cordobo Rutia, coordinador de la Casa de la Juventud. Pues yo, como coordinador, quiero decirles que aprovechemos estos espacios que se nos están brindando. La mayoría de los que van a participar hoy, yo creo que todos, son jóvenes. Así que aprovechemos y disfrutemos de estos espacios, porque son pobres y para ustedes que se abren. Y yo creo que este es el momento de mostrar todo ese talento que tenemos en el municipio de Río Sucio. Para que por todas las redes sociales por las que van a ser publicadas estas participaciones, el mundo entero vea que en Río Sucio sí hay talento y vengan a excursionar acá en esos talentos. Muchas gracias. Bueno, a los que vinimos entonces, a los artistas, tenemos entonces, voy a leerles, me permito entonces repetirles el orden para que se preparen. Primera intervención musical de Katie Mark, quien también es jurado calificador al mismo tiempo. Segundo, apertura del evento por una ganadora del concurso del canto de la primera versión, Sandri Moreno. Tercero, la intervención de Joyner Velázquez Mercado. Cuarto, Yanni Lisset Velázquez Mena. Quinto, Luis Armando Chaverra Martínez. Sexto, John Fierce Palacios. Séptimo, Willington David Palomeque. Y octavo, Melisa Rentería. Entonces le hace el orden. Vamos entonces a apertura de la música con la intervención de Katie Mark. Bueno, yo quiero que todo aquel que se sepa esta canción, la entone con todas las de la ley. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Estoy amando Tú Y de nuevo tú Serás que no plenicosamente en ti Tú Mi locura tú Me ha pasado tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada tu amor Entre cada célula Vives tú Todo lo tienes tú Que vienes y pasas como un huracán Tú Con tal y pleno tú Te encuentro mi fuerza y vitalizando Tu silencio y sufrido Entre cada tu amor Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Y es inevitable Hay mucho mirado Soy tan vulnerable Después de esa luz Con cada palabra Te encuentro mi espada Tras cada bata falla Y su bien amor Al llegar a ti Y tenerte cerca de nuevo Al saber Que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Tengasme la fría Y costumbre de ti Tú Mi locura tú Me ha pasado tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a mí Entre cada tu amor Entre cada célula Vives tú Vives tú Todo lo tienes tú Que vienes y pasas como un huracán Tú Podrán y pleno tú Te encuentro mi fuerza y vitalizando Tú Cielo y sufrir Entre cada tu amor Entre cada célula Vives tú Lo que has deseado Lo que has deseado A tu senso A tus ganas A tu eterno A tu ser Cuando tú Me has rodeado Y en todo Vives tú Mi locura tú Tengasme la fría Y costumbre de ti Mi locura tú Me ha pasado tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a mí Entre cada tu amor Entre cada célula Vives tú Todo lo que eres tú Que vienes y pasas como un huracán Tú Todo lo que eres tú Te encuentro mi fuerza y vitalizando Cielo y sufrir Entre cada amor Entre cada célula Vives tú Y te lo dicen Keity Mar Muchas gracias Muchas gracias en la voz de Katie Mara artísticamente seguimos entonces ahora a continuación la intervención de la ganadora del concurso de la versión anterior la primera versión del concurso que hubo consentido Sandri Moreno muy buenas tardes a todas y a todos para los que no me conocen mi nombre es Sandri Leni Moreno es Córdoba fui ganadora de la vez pasada de mi voz consentido y hoy vengo a cantar esta balada te conocí en el día de mi un día común el bien que menos lo esperaba yo no pensaba ni lo creía y mucho menos lo buscaba y de pronto apareciste destrozado parecidas te volviste en mi voz y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti y que con solo una mirada dominara hasta el espacio aquí dentro de mi tan pronto tú sabías que podría amarte tanto y hasta entregarme el sorpresa de tus labios descubrí y decir porque no aprendí de ti de pronto algo pasó y la pasión faltaba nuestras noches se arrancaban jamás fue se sentir más sola y fría y tonta aún estando acompañada después todo se volvió monotoría luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías y yo no sabía que sin tus sueños pasaría tanto el tiempo y lo tendría así y ni aguantarme no llamarte y tomarías todas las cosas aquí dentro de mí tampoco sabía que podría extrañarte tanto y disparadarme y ser presa de tus labios descubrí quien sí porque no aprendí de ti y ahora que por fin te lo he olvidado olvidar hoy me vienes a gustar pero es muy tarde la derecha enamorado de alguien más y yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos lo aprendí de ti y que existieran otras manos que al tocarme superara lo que antes de ti tampoco sabía que podría amarlo tanto después de tu engaño que me tiempo tanto daño descubrí que sí y todo lo aprendí de ti muchas gracias se nota el profesionalismo de nuestra reina de la canción en el concurso de la versión 2020 la primera ganadora del primer concurso de bien consentido Sandri Moreno Córdoba para ella a continuación entonces ya entramos ya en la materia del concurso estamos simplemente en la apertura en la revocas vamos ahora a los participantes Joyner Velázquez Mercado primer participante de hoy viernes viene del corregimiento de Belén de Bahira con ustedes Joyner Velázquez Mercado hola hola mi nombre Joyner Velázquez vengo con el tema Sirena Encantada suelte la DJ y con cariño para mi querido público yo sé bien que te voy a adorar toda la vida porque tú me das a calmar mi sufrimiento en mis sueños siempre vas a estar mi reina linda y este amor nunca terminará de los sueños y tú llegaste cuando el mamá te necesitaba señalando señalando el camino menos doloroso que brindaste lo más tierno que nace en el alma que es tu vida que es tu vida que es lo más duro y hermoso un angelito del cielo que mi madre ama una sirena encantada que brinda eso eso todo lo vuelve a ser luna como una palabra como otra de magia me lleva al cielo su vida es mi vida su alma es mi alma su vida es mi vida su alma su alma es mi alma para toda la gente que dio mucho chocó su alma 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 Comprendí que eres un ángel guardián al conocerte Tus encantos me hicieron soñar cuando sufría Ahora siento que te quiero más, cambió mi suerte Todo el tiempo será especial para mi vida Y te prometo, habrás de estar sin mis días Si me diste el afecto que deseaba mi alma A tu lado, todo se convierte en armonía Tú borraste el pasado que me lastimaba Un ángelito del cielo me mima, me ama Una sede encantada me brinda sus besos Todo lo vuelve a ternura como una palabra Como brote de magia me lleva a ti en el sol Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Muchas gracias para todos ustedes Ahí está entonces con ustedes Joyner Velázquez Mercado Tenemos que desaltar entonces Joyner tiene una discapacidad Entonces la Casa de la Cultura lo que ha hecho es Aplicar la cultura de inclusión Con todos los entes que tenemos acá en nuestro municipio A continuación, Gianni Lisset Velázquez Mena Buenas tardes, mi nombre es Gianni Lisset Velázquez Mena Y estoy participando en el concurso Mi Voz Con Sentido De Río Sucio Chocó Pues me parece muy interesante Que hagan este tipo de eventos Para incentivar a muchos artistas que están escondidos Ya que no tenemos el apoyo como tal De ser escuchados en otras partes Pues me alegra mucho que tengamos la posibilidad De desarrollarnos como artistas en este tipo de eventos Les voy a cantar una ranchera de la Gabor Espero que les guste ¡Suscríbete! 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 el tiempo y no te veo cada vez estás más lejos y yo busco más de ti porque sabes yo pensé que era más fácil olvidar tu forma fuera de ti de siempre dar sin recibir solo tú eres tú quien me ilumina mis pequeños palismas ya recuerdo esa rutina de gozar cada mañana que en los momentos más difíciles fuiste tú ese diván que en nuestro amor ya no hay secretos sabe todo de los dos y deja fuera nuestros miedos vuelve vuelve quiero estar contigo de mi calma estanciera vuelve y sálvame que muero en esta soledad que roba el valor a mi vivir vuelve vuelve quiero estar contigo vuelve ven ven y calma estanciera vuelve y sálvame que muero que muero en esta soledad que roba el valor a mi vivir muchas gracias a continuación la presentación la presentación de luis armando chaverra martínez y se prepara john fayder palacios muy buenas tardes mi nombre es luis armando chaverra martínez más conocido como el lugar chama soy participante aquí del concurso muy agradecido con dios y con los organizadores que nos dan estos espacios para que nosotros los jóvenes no cojamos a veces malos caminos y sigamos por el camino del bien en este proceso la verdad es que muy contento con esto porque esto es lo que me gusta este es mi arte y daré lo mejor de mí para llevar esto adelante la verdad es que miro esto con buenos ojos porque esto es un concurso donde nosotros los jóvenes nos podemos dar a conocer al menos yo que en realidad me encantan estos programas así estos concursos que hacen la verdad es que estoy muy feliz de estar aquí y daré todo de mí para llegar así sea a la final la canción que traigo hoy se llama 6 de junio la compuse para el año pasado en el concurso pasado pero no la pude cantar así que la traigo hoy dale me da la compuse me da la compuse para el concurso sí ajá ¡Woo! ¡Gracias! Gracias Dice 11 de junio, fecha en la que te encontré Algo me dijo, esa era tu mujer Yo te piqué, me pregunté, tú lo hiciste también Supe que me amarillas y yo también Es un amor eterno entre tú y yo En todos mis cuadernos está el nombre tuyo Es un amor eterno entre tú y yo En todos mis cuadernos está el nombre tuyo Está el nombre tuyo No te saco de mi mente, siempre te llevo presente En la noche, en el día y en la madrugada Cuando tienes sueño, mi brazo está armada Espero que nunca te sientas mal En lo que pueda yo te voy a ayudar Lo quiero estar contigo, amante y amigo Pronto blanco será tu vestido Y cuando el tiempo pase de seguir amando Esta historia es divina Porque Dios va al mando Y cuando el tiempo pase de seguir amando Esta historia es divina Y el postre y de junio, fecha en la que te encontré Algo me dijo, esa será tu mujer Yo te miré de frente y tú lo hiciste también Supe que me amarillas Y yo también Y este es un amor sincero 100% leal, no pasajero Ven que yo te quiero Ven que yo te amo Yo quiero estar contigo Agarrado de la mano Y este es un amor sincero 100% leal, no pasajero Ven que yo te quiero Ven que yo te amo Yo quiero estar contigo Agarrado de la mano No te saco de mi mente Siempre te llevo presente En la noche, en el día Y en la madrugada Cuando tienes sueño Mi brazo en tu almohada Porque este es un amor sincero 100% leal, no pasajero Ven que yo te quiero Ven que yo te amo Yo quiero estar contigo Agarrado de la mano Y este es un amor sincero 100% leal, no pasajero Ven que yo te quiero Ven que yo te amo Yo quiero estar contigo Agarrado de la mano Gracias Luar Chama A continuación la presentación De John Fyder Palacios Popular Come Pa Y se prepara Willington David Palomeque Culfo Buenas tardes Mi nombre es John Fyder Palacios La canción que viste a entrar Se llama Titula La canción que te hizo La canción que te hizo Y la canción que viste Quiero ir a entrar De늘 cap 1993 Ser desarrollada Somos la canción que viste a entrar изiste Dime por qué no haces nada, por salvar nuestro amor El que se muere se acaba, entre el infierno y el dolor Sé que fallé y fallaste, la culpa es de los dos Por querer celarme, va a comenzar la discusión Y no gritamos cosas, peleamos sin razón Porque me das la espalda, cuando más necesito tu amor Y porque este soy yo, quien no acepta el error El que siempre se humilla, el que pide perdón Que evita que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte, siento el perdedor Pero ya me cansé de tu propiedad Nuestro orgullo que mata, nuestra felicidad O lo que es en la tierra, o me vas a perder O frente a tus caprichos, yo no voy a ceder Si te quedas callada, hoy me vas a perder Para mi madre, la madre está allí Y mis hijos, de la de mi palacio Y dice yo a mi palacio, que sentimiento Con sentimiento Sé que fallé y fallaste, la culpa es de los dos Y tú por querer celarme, va a comenzar la discusión Y no gritamos cosas, peleamos sin razón Porque me das la espalda, cuando más necesito tu amor Y porque siempre soy yo, el que acepta el error Y el que siempre es humilde, el que pide perdón Que evita que acabe cada vez nuestro amor El que estás más fuerte, siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu propiedad Nuestro orgullo que mata, nuestra felicidad O lo que es en la tierra, o me vas a perder O frente a tus caprichos, yo no voy a ceder Y porque este soy yo, quien acepta el error El que siempre es humilde, el que pide perdón Que evita que acabe cada vez nuestro amor Y el que estás más fuerte, siendo el perdedor Y porque este soy yo, quien acepta el error El que siempre es humilde, el que pide perdón Que evita que acabe cada vez nuestro amor Y el que estás más fuerte, siendo el perdedor Que la besura ya da Y hoy me vas a perder Y hoy me vas a perder Y hoy nos viene del corregimiento de Belén de Bajirata Un viernes En la primera versión Por el primer día de este concurso Segunda versión Viernes estaremos entonces acá en la Casa de la Cultura Con ustedes, con el concurso de Dios Consentido Con ustedes Willington David Palomeque Gulpo Mi nombre es Willington David Palomeque Gulpo Con el nombre de Caballero Y la canción que traigo Se llama Vámonos de viaje De mi autoría Te invito baby Vámonos de viaje Vámonos a caminar Te invito Vámonos de viaje Te invito Vámonos de viaje Te invito Vámonos de viaje Que en el país en el corazón Nos vamos a dejar Yo sé que cosa De tu mente no va a superar Pero yo no le voy a meter No me va a superar Pero a mí, mi vi que es que Vámonos de viaje Vámonos lejos de aquí Tú sabes lo que nos invito De tu encuentro Pa' mí Tú sabes dónde Yo mando en lo que yo no me tiro, te compro un vestido fino de colección valentino, soy ni si eres sante, te aseguro en mi cama, pregúntale a tu papita, te afirmo ya, te ve la anima, la mía, si conmigo no te quería, vamos en el C.A.L.E., yo solo gasté el otro día, no hay más de policía, que yo ando con la mía, yo pichea con mi amiga, tú son hipocresía, yo no se hablo con mentiras, te digo la verdad, ven y acompáñame, yo mando en busca la felicidad a mis hermanos, agarramos puestos, pide el pasado, sé que a ambos el amor y el odio nos han manzanado, superemos todo el daño que quizás nos han causado, seamos diferentes, para que el año canso no te invito, vamos en este viaje, vamos a no caminar, primero vamos a hacer un coro, ven y vamos a plagar, que no es culpa que tú me se vayas a enterar, todos nos fuimos locos y debemos molestar, en una nube a viajar, de tal que mostro la felicidad, fueras encontrado, tía, no llores la casa, no llores sucio, yo no traje por mucho tiempo, en un besol y vacío, diciéndole a mi corazón, que la forma era lo mío, que no se sintiera, no solo que él estaba conmigo, que así los días no truten mi frío, la querida sana, no importa que tan profundas sean, dejar de sufrir, porque esa nunca fue la idea y así fue, yo tiempo, no me sé, yo tengo tres, aquella mujer que cambió mi mente de parecer, se enamoró de mí, pero mi mente no quería sufrir, y el corazón le dijo, acompáñame a hacer, dame tu mano, abrazame pues te olvidé el pasado, sé que a ambos el amor y el odio nos han maltratado, superemos todo el daño que quizás nos han causado, seamos diferentes en la pared, en el año que he soñado, y por más que la gente ha hablado, tú sigas a mi lado, baby, tú eres lo mejor que me ha pasado, te invito, vámonos de viaje, en una nube a viajar, te invito, vámonos de viaje, en una nube a viajar, te invito, vámonos de viaje, en un gorro, ven y vámonos, que no ocupen y tú más, se vayan a esperar, que los fríos no te dejen de molestar. En la casa de Teavarán. Era la participación de Willington, del corregimiento de Belén de Bajira, bueno, estaban dentro de la programación la intervención de Melisa Rentería que no se ha presentado todavía vamos a hacer el cierre del evento con un artista y talento nuestro con Yamit Yamit Correa de la cuota de Chocó artista también calificado en nuestro municipio de Jorizocio y con él entonces hacemos el cierre, luego de la canción de él va a hacer las palabras de Aé no, él no está dentro de los concursantes él simplemente va a ser invitado esta tarde para hacer el cierre del evento luego Melisa, con sus palabras cerrará el evento por el día de hoy, queda invitado para dentro de los días, viernes, todos los viernes aquí en el concurso de Vivo Consentido Hey, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes con actitud, aquí estamos llenos de artistas de gente representativa del municipio de Río Sucio, Chocó, bueno estoy un poco agripado pero vamos a hacerlo con todo el amor posible la verdad pues me siento honrado de volver a estar aquí nuevamente de que este es un evento el cual ha llenado muchos hogares de felicidad y pues como también cultor del municipio de Río Sucio, Chocó quiero hacer mi presentación cantando una de mis canciones que titula Mariana y espero que le presten mucha atención a la letra de esta canción mientras se prepara entonces la canción de Yami como estamos llenos de artista aquí donde queda que uno voltee a mirar a un artista hombre es lo único que no canta soy yo Luigi, también artista y talento nuestro productor y además compositor y cantante de la cuota de la Casa de la Cultura talento por doquier con reglación tocando instrumentos musicales muy buena esto que viene a continuación se llama baila chiquilla con afro dice aquí llego las arrozura cosas de la melanina pura son chiripanda son locura esto es para que lo bailes con calentura pa' que se lo gocen dentro es cuanta dura que ricura mueve tu cintura baila lento pero con calentura que ricura mueve tu cintura baila lento pero con calentura traigan el whisky también el ron traigan el whisky y el arrechón que vengan todos pa' el vacilón porque la fiesta apenas se prendió no quiero perro ya nadie sentado no quiero perro se está arrebatado no quiero perro ya nadie sentado como dice sabor de chocuata dura se llama esta canción sin preocupación solo baila si no sabes bailar solo salta y se tiran la sabrosura que te llevará de hecho hasta dura que ricura mueve tu cintura baila lento pero con calentura que ricura mueve tu cintura baila baila lento uno con soltura que no te importe si no te sabe mover solamente deja que te lleven tus pies que no te importe si no te sabe mover solamente deja que te lleven tus pies que te lleven tus pies si no te preocupas solo bailar si no sabes bailar solo salta y se tiran la sabrosura que te llevará del chocuata que ricura mueve tu cintura baila lento pero con calentura que ricura mueve tu cintura baila lento pero con calentura mano arriba mano arriba mano arriba mano arriba aquí llegó la sabrosura goza 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 de chocuata dura goza 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 aquí llegó la sabrosura otra de la melanzasura son chiribandas son sin locura esto es para que lo bailes con calentura aunque se lo gocen de chocuata altura pinche luise gracias 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 ним el fin me la compete si mis herm premio si mira вариант estamos ya switch ya 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Así es ¡Suscríbete al canal! ¡Escucha bien! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es ¡Suscríbete al canal! 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 palabras amables y hubo alguien que mientras tú vivías tu vida muy aparte se encargaba de la vida con juraje y logró conquistarme y ese alguien con una noche de locura interminable le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser como tú ya no sabes de repente me da por volver a sentir por decir que jamás me pudiste olvidar pero se te olvidó y al mancharte de a mí Dios quiere igual que tú libres de elegir y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde que se moría por llenarme de detalles y palabras amables y hubo alguien que mientras tú vivías tu vida muy aparte se encargaba de la vida con juraje y logró conquistarme y ese alguien fue una noche de locura interminable le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser como tú ya no sabes ¡Epa! 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 Se te olvidó decir que yo se... se te olvidó decir que yo ocupo alguien alguien que llegó mis días y cambió mis noches por una nueva ilusión se te olvidó decir que yo ocupo alguien Yo vengo a decir adiós que abría mi puerta para otro amor Y tú me dejaste ir, y tú pensaste en mí, y ahora no puedes vivir Suena sin mí, ahora hay alguien que me da mucho amor y un cariño Sincero, perfecto y bonito tú eres Te lloré, te digo que lloré, te lloré Desconsolada, libre y desesperada Tú no besaste mi pera, y te manchaste mi nene Y ahora que te lloras, y ahora que te lloras Pero muy algo me importa Y ahora no puedes vivir Solo sin mí, 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 y ahora no puedes vivir El cumplea y el truco junto con el pequeño gigante de la canción Silvio Brito Allá estará Waló, y el 29 en el corregimiento de Playa Roja Allá estaremos Concierren 12 coches de oro Quitan ustedes su mano y chanda ¡Ají! ¡Seglands 13 coches de oro! ¡No puedes ir a laencis miss? ¡Ají! ¡Seglands 13 coches de oro! ¡No puedes ir a la��zena! ¡Seglands 14 coches de oro! ¡Seglands 14 bestias de oro! ¡Seglands 14 be hypercolodul�us! Como si el cielo me hablara, como si Dios me perdonara Así se mentí, así viví, así se me hizo tu llegada Había una luz apagada, que se encendió toda mi alma Y hoy soy feliz, soy tan feliz, que tu presencia me da calma No sé cómo expresar esto que llevo de él Es tampoco lo que doy a lo que tienes Si hoy te vas de mi lado, yo no podría vivir, me podría morir Porque te amo, te amo Algo que no se parece como al lado, de mi casa es solo lenta a mi alma Te amo, te amo Te has convertido en punto de parecida, eres mi gran y también mi salida Había una luz apagada, que se encendió toda mi alma Y hoy soy feliz, soy tan feliz, que tu presencia me da calma No sé cómo expresar esto que llevo de él Es tampoco lo que doy a lo que tienes Si hoy soy feliz, soy tan feliz, yo no podría vivir, me podría morir Porque te amo, te amo Algo que no se parece como al lado, de mi casa es solo lenta a mi alma Te amo, te amo Te amo Te has convertido en punto de parecida, eres mi gran y también mi salida Y hoy soy feliz, soy feliz, que tu presencia me da calma No te esperas, y te pido a tu papá, es tu espelar Eres lo más famoso que me ha pasado Y soy feliz, confío, lo voy a realizar No te esperas, y te pido a tu papá, es tu espelar Y te pido a tu papá, es tu espelar Yo quería decir estas palabras hace rato Mi compañero aquí presente, Edison Lemo, Casa de la Juventud Y toda la gente que han participado en esto, en la Semana de la Juventud Ahora conmigo consentido No ha sido fácil llevar a cabo estos programas, no ha sido fácil Lo voy a hacer aquí en cámara Anoche, no le había querido decir, anoche me sentí mal Porque una persona se me acercó Me dijo Ustedes se están quedando Con toda la plata De la Semana de la Juventud Se la están embolsillando Me dijo esas palabras textuales Me resuelvo el hombre No quise tener problemas con el hombre Pero, miren todo lo que se gana Este señor ya está aquí Todos los problemas que se gana Y se sigue ganando Por hacer cada una de estas cosas El hombre está sentado ahí Ustedes lo ven Yo creo que este hombre queda calvo De tanto rascarse la cabeza De tanto que le cobra Por Quedarle bien A los jóvenes del municipio de Rios Entonces yo creo que Estos espacios debemos aprovecharlos Debemos Valorar el esfuerzo que este señor hace Porque no es fácil estar ahí todo el tiempo sentado Ya, entonces Eso es lo que quería decir mi hermanito Y eso me pasó anoche Y no me gustó Porque yo sé Yo sé lo que está pasando Y sé cómo están las cosas Muchas gracias Dios me lo bendiga Y sigamos disfrutando de esto Gracias Cerramos entonces Con las palabras del coordinador de cultura Y la invitación para el próximo viernes Dios mediante Bueno La verdad que Es emotivo para mí Este espacio Hoy me la goce Estaba sentadito Colocándole un poco de cuidado A cada uno de los artistas La verdad que Cada una de las personas que intervino En su diferente género Lo hizo en gran manera Y el aplauso nuevamente Para ustedes Artistas También allá Agradecerle Bularle y al Luigi Allá A mi compadre Somani Allá a Milloncito Date porque Igual Engalanan estos eventos Entonces Invitarlos para el próximo viernes Ya saben que la cita es el próximo viernes Aquí En la Casa de la Cultura Para seguir Promocionando estos artistas Estos nuevos talentos En el municipio de Riosucio Y la idea es Extender la invitación También a las zonas rurales Porque también tenemos talento En las zonas rurales Y es decir Que este evento También se llevará A los diferentes parques Del municipio Hacerlo en plaza pública Para que Riosucio Vea esos talentos Vea nuestros artistas Que De una u otra manera Nos engalanan Y nos dan Cada una de esas canciones De interpretaciones Para que Ese potencial Que tenemos como Riosucio Sea escuchado En todo el mundo Muchas gracias Con estos amores Que son de a tres La sinceridad no se ve Cuando tú hablas de amor Y nadie te cree Y ya nadie te cree Yo no me vuelvo a enamorar Porque Es que se enamora pierde Conmigo no van a jugar Porque Es que se enamora pierde Conmigo no van a jugar Porque Es que se enamora pierde Conmigo no van a jugar Porque Es que se enamora pierde Bueno Bueno Hayamos hablado algo Con nuestro jurado Artista Por favor no se vayan Y la verdad Que la gente quiere Como escuchar un poquito Como le fue A cada uno de los participantes Cierto No es que vamos a decir Quien quedó el primero Quien quedó el segundo Pero Jurados por favor Los micrófono de ustedes Hablen con sus participantes Hablen con sus artistas Porque ellos necesitan Como llevar un ánimo Salir de aquí A la Casa de la Cultura Y decir Oiga me fue bien Igual uno tiene una lista Ya sabe más o menos Quien es una persona Que mejor le fue Entonces la idea es que Le suba la autoestima A esto Y que estos artistas Vayan Con esa mentalidad positiva Para la Próxima gala Entonces Hacemos el llamado Al Profe Jimmy Por acá Para que Nos diga Como escuchó Esa melodía Esas notas Esas voces Entonces Profe ¿Qué le pareció Cada uno de los artistas Que interpretó Sus diferentes canciones? Bueno La verdad es que Para mi concepto Estuvieron bien Pues Hay que resaltar Ese potencial Y esas ganas Que tienen Aquellos jóvenes Por Por mostrar su talento Y que yo sé Que si lo tienen Que pueden Lograr Pues Hubieron Falencias En algunas canciones Me refiero Más que todo Al género Vallenato Porque ustedes saben Que lo fuerte mío Es el vallenato Entonces Pues por ahí Tengo alguna Crítica De pronto Para los cantantes Que participaron En el género De vallenato Pues hay que Trabajar Hay que hacer Esfuerzo Hay que hacer Muchas modulaciones Hay que buscar De pronto Unas canciones Que se adecúen A la tonalidad Y al potencial De la voz Que tiene cada uno De ellos Porque la verdad Es que Hay unas canciones Vallenato Que son muy altas Y que todos Todos los seres humanos Tienen la misma capacidad De cantar A esa misma altura Que la grabó Si me está entendiendo En el niño De De Bajirá Pues tiene talento A pesar de que Es incapacitado Como lo dijeron Pero le vi las ganas Y le pido De favor Que ojalá Y siga Hacia adelante Porque tiene Madera Hubieron dificultades Como digo De desafines Y todo eso Pero yo sé Que eso se va A corregir Haciendo Las respectivas Sugerencias A ellos Que bien Julio Este turno es suyo Migo Acá ya me he acabado De los artistas Para que A los Perdón A los Diferentes jurados Para que Los digan Usted es el maestro De ceremonia El llevado entonces A Somani Para que nos hablara Un poquito De Como vio Los artistas En el primer día El primer viernes Del segundo concurso De Dios Consentido Buenas tardes Estuve Un poquito Me dio atención un poquito En la voz El manejo El escenario Es muy importante En el mundo actual Hay artistas Que no cantan Nada Pero En el escenario Se comen Al que Que canta demasiado Entonces también Eso Lo estuve mirando Como dice El maestro Jimmy En el vallenato Hubieron falencias Si Pero también Tengo que tener en cuenta Que El muchacho Es capacitado Eso es que Tienen en cuenta Lo hizo Excelente En el género urbano El artista De Bajirá Me Estuve un poco Preocupado Porque no No entendía Lo que estaba cantando No escuchaba Muy bien La vocalización Ya Entonces Pedí Que le subieran Un poquito A mi micrófono Porque no escuchaba Lo que el hombre Estaba Diciendo Eso también Hay que tenerlo en cuenta Vocalización Entienden Hay que vocalizar bien Ese Exigirle demasiado En Afinación Eso sería Absurdo Para mi Exigirle demasiado Eso La chica De Que vino De Este Bueno Quedó Un poquito Surprendido Porque Yo ayer La escuché Contando por ahí Un ratito Pero hoy Me dijo Más Más Surprendido Lo que hace La muchacha A pesar de que La pista Se paró Ella siguió Como que no Como que si no Se hubiera No hubiera pasado Nada Excelente Eso también Lugarchama Siempre Lo he admirado ¿Por qué? Porque ese muchacho Todo el tiempo Está escribiendo Eso Me gusta bastante Ese muchacho Siempre lo que Gasta es de él Un poquito Así que te voy a pedir Un poquito Para la próxima Un poquito Que te voy a pedir Puede ser Urbano Champeta Bueno Puede ser urbano Lo que sea Salsa Lo que sea No te preocupes Tanto por la pista O por la canción ¿Me estás entendiendo? No te preocupes Tanto por eso Precúpate un poquito Un poquitico No te voy a pedir demasiado Afina un poquito Un poquito Un poquito Porque mira Si tú estás cantando Puede ser En el reggaetón Y Estás haciendo un coro Detrás del chanteo El coro es muy diferente Al chanteo Y en ocasiones Sentía la canción El coro igual El chanteo igual ¿Ya? Entonces para que tengas Para la próxima Tenga en cuenta eso ¿Ya? Eso es lo que quería decir Bueno La apreciación del grado Graticado Katie Mark También dará A su apreciación Respecto A cómo vio cada uno Los artistas De esta tarde En el segundo concurso De Dios con sentido Pues bueno La verdad es que Muy sorprendida Unos talentos Impresionantes La verdad Mientras estaba sentada Allá Por ejemplo El primer chico Que cantó Cuando inició Muy nervioso Pero cuando canto Yo dije Wow Pero canta muy bonito Y así Cada uno De los que cantaron En el género urbano Que quizás Si hubieron falencias En el género urbano En cuanto a la voz El segundo chico Que cantó En el género urbano No se le entendía Muy bien Pero igual pues Logré apreciar Un poco la voz Pero los felicito Porque escriben Tienen unas letras Muy buenas En cuanto a Los de Vallenato Muy bien Muy buena interpretación En el caso del chico Y pues La verdad Yo quedé maravillada Con los talentos Que hay aquí en Río Sucio Y espero el próximo viernes Para los próximos talentos Escucharlos Y sorprenderme mucho más Muchas gracias Bueno público Hasta aquí Llegué el evento Entonces el próximo viernes Dios me bien Estamos con vida El próximo viernes Entonces tendremos más De vivo consentido Tengan todos Feliz tarde